Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Expo Hobby TV. Y ya saben que tenemos la exposición de Expo Hobby, fiestas y decoración en Costa Salguero, del 20 al 22 de septiembre. Y ahí va a haber un concurso de decoradores de tortas. Y tenemos a un jurado acá presente, Miriam Moyo. ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ya están anotándose la gente para el concurso. Ustedes, si quieren, pueden entrar y ver todas las bases en la web. Y bueno, Miriam va a ser uno del jurado. Vamos a estar ahí con varios profesionales evaluando todas las tortas que van a presentar. Tenemos una única categoría que es tortas de bodas. Así que esperamos que todos se anoten para vivir la experiencia. Sí, sí, es muy interesante. Es un desafío personal entrar en un concurso, participar y ver lo que presentan todos. Y una sorpresa para los jurados. Por supuesto, siempre terminamos deslumbrados de ver todas esas creaciones. Así que bueno, los esperamos a todos. Bueno, dentro de poco ya, dentro de poco pasa el tiempo volando. Y hoy nos trajiste esta torta de moda, para mujeres bien fashion. Si te encanta, ir de compras. ¿A qué mujer no le guste ir de compras? Tenemos una torta ideal. Yo le puse un numerito ahí, pero es para festejar un número redondito. Sí, podemos hacer un 40, un 50, un 60. No, pero lo podés adaptar también para cualquier tipo de moda. Es como una torta bastante importante. La hicimos de tres pisos, por eso para un festejo así como deslumbrante. Pero pueden achicar la torta. Sí, pueden hacer uno o dos pisos nada más. Exactamente. Pero está divino. Bueno, nos vas a mostrar entonces cómo realizar esta torta. Buenísimo, muchas gracias. ¿Cómo están? Hoy estoy muy feliz con esta torta. Ya vinimos con una torta bien, bien moderna. Para festejar el cumpleaños de todas esas mujeres que les encanta ir de compras. Que les encanta la moda. Y vamos a empezar a preparar la parte superior de la torta. El adorno superior. Que lo vamos a hacer con pasta de goma. Yo voy a utilizar en este caso pasta de goma negra. De la marca Decor Cake & Craft. Que ya viene coloreada. Fíjense. Ya viene en color negro espectacular. Y lo que vamos a hacer es abrir el paquete. Amasar esta pastita. Sin agregarle absolutamente nada. ¿Sí? Habitualmente cuando trabajamos pasta de goma. Ustedes pueden utilizar. Yo tengo una superficie con un tapete de silicona. Y lo que vamos a hacer simplemente es ablandar la pasta. Si le tenemos que dar elasticidad. Fíjense que no le agregué absolutamente nada. En lo que sería la superficie. Pueden trabajar también sobre una superficie de fórmica. En el caso de que se les pegue un poquitito la pasta. Porque la superficie no es la adecuada. Por ejemplo, si están trabajando en un mármol. Si están trabajando en un vidrio. Que a lo mejor la temperatura es como más fría. Lo que pueden hacer es tomar una pequeña cantidad de manteca vegetal. No le agregamos azúcar impalpable para que no se seque. ¿Sí? Y vamos a darle un poquito de amasado. Fíjense que al amasar como no tiene elasticidad. La textura. ¿Sí? Se ve como que le falta todavía un poquito de calor. Para que quede bien lisa. Así que le vamos a dar un poquito de amasado. Traten siempre de hacer presión con la palma de la mano. De esa manera. Es como que hacen menos fuerza. No se les va a cansar las manos. Y una vez que ustedes ya tienen la pasta bien, bien a punto. Cuando se torna lisa. Lo que vamos a hacer en ese momento es estirarla. ¿Sí? Vamos a laminarla. En este caso vamos a hacer primero el adorno superior. Que es una bota. Y lo vamos a estirar de un centímetro de espesor. ¿Bien? Pueden estirarlo con unas varillitas. O pueden estirarlo a ojo. No hace falta que tenga un espesor exacto. ¿Bien? Fíjense que ahí la pasta quedó bien, bien lisita. Lo que voy a hacer entonces es estirarla. Voy a poner dos varillitas de un centímetro de espesor. Y vamos a pasar un palito de amasar hacia un lado y hacia el otro. Para que tenga elasticidad hacia todos lados. Y una vez que el palito de amasar pasa por arriba de la pasta y no se estira más. Ahí ya hemos logrado el mismo espesor en toda la pasta. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a usar para trabajar esta pasta? Tengo acá un cortante. Es un cortante de cookie. En este caso es una bota. Es del cortante Skyro. También pueden usar, miren, otras opciones como este zapato. O pueden usar este vestido. ¿Sí? Todos cortantes relacionados con la moda. Yo elegí la bota porque me pareció como que tenía un poquito más de altura y que va a quedar mucho más vistoso. Lo que vamos a hacer es apoyar entonces el cortante. Vamos a hacer buena presión. Tengan en cuenta que tiene que llegar hasta la base. ¿Sí? Tenemos un centímetro de pasta. Entonces presionen bien en todos lados. Y una vez que ya tenemos esto listo, vamos a retirar el excedente de pasta. Y miren, del lado de atrás vamos a sacar cualquier reborde que haya quedado. Voy a apoyar ahí la pieza obtenida. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar todos los detalles de esta bota. En este caso yo voy a usar una ruedita. ¿Sí? Son unas rueditas marcadoras pequeñitas. Si no tienen estas rueditas pueden usar una esteca cortante cualquiera que ustedes tengan. Y lo que vamos a hacer es también utilizar una ruedita para marcar pespuntes. ¿Sí? Que puede ser una ruedita de modista también. Entonces, miren, en la parte de abajo voy a marcar una pequeña línea para imitar lo que sería la suela. Voy a marcar también la división del taco. Y en el mismo taco voy a hacer otras liñitas paralelas para darle un poco de textura. ¿Sí? Podemos también marcar acá la división como si tuviera un cierre. Y vamos a hacer una línea en diagonal. ¿Sí? Que también podemos agregar algunas otras rayitas para darle un poquito de textura. ¿Bien? Vamos a marcar también con la misma ruedita por arriba de la suela lo que sería la plataforma. ¿Sí? Les voy a levantar ahí un poquitito para que vean cómo va quedando. Y voy a utilizar la otra ruedita. Esta ruedita que parece como que tiene un pespunte. ¿Sí? Pueden usar una ruedita para modistas también que son de metal. Como si fuera la terminación del cierre siguiendo alguna de estas líneas como si fuera el pespunte de la costura. ¿Sí? Acá ustedes pueden tomar algún calzado que tengan. ¿Sí? En casa y pueden imitar todas estas costuras. Tengo acá estirado un pedacito de pasta de goma. Bien, bien finito. Aproximadamente un milímetro. Y lo que voy a hacer con una herramienta bien filosa. En este caso yo tengo un bisturí. Voy a cortar una tirita. Vamos a descartar esto. Para hacer algunas terminaciones. Insisto, acá es un poco la creatividad de cada uno que pueden ir usando un diseño que ustedes ya tengan. Con un pincelito voy a aplicar, por ejemplo, en este sector, un poquito de pegamento comestible. Recuerde que el pegamento comestible es una mezcla de agua con CMC en polvo. Y lo que vamos a hacer es aplicar una tirita cortando el excedente de un lado y del otro. Para todos estos detalles, sí o sí, la pasta siempre tiene que estar bien, bien finita para que el trabajo tenga un poquitito más de delicadeza. Vamos a aplicar otra tirita por acá arriba. Y la hebilla que ustedes ven en el trabajo terminado, la hice con un poquito de glacé negro. Que voy a utilizar el mismo glacé para la inscripción que luego van a llevar los corazoncitos del piso superior. Acá, insisto, pueden ir aplicando todos los detalles que ustedes quieran. Y para finalizar, tengo acá un alambrecito, es un alambre grueso, número 18. Lo que vamos a hacer es insertarlo con un poquito de pegamento en la parte de arriba, por el espesor de la pasta, haciéndolo girar hasta que llegue, por lo menos hasta la mitad de la bota. Recuerden siempre dejar al menos unos 6-7 centímetros de alambre para que esto después lo puedan pinchar en la torta. Así como está, lo vamos a apoyar sobre, puede ser una goma espuma para que seque mucho más rápido. Necesitamos por lo menos unas 12 horas a 24 horas de secado, depende de la humedad ambiente. Y después le vamos a decorar, como les decía, la hebillita que va sobre la tirita. Les voy a mostrar ahora la decoración que tenemos en el piso intermedio. Si son buenos dibujantes o si les encanta dibujar a mano alzada sobre la torta, en el piso intermedio podrían utilizar un marcador comestible para hacer el boceto que tenemos con los diferentes modelitos. O también podrían usar colorante negro diluido en agua o en alcohol fino para que se seque más rápido. Pero si ustedes quieren asegurarse que el diseño les va a quedar perfecto, vamos a realizar todo ese boceto con un esténcil. Tengo acá un esténcil de la línea Premium de Mil Artes. Son estos esténciles que son de una malla microperforada que si ustedes los ven, así no se nota que están calados porque están enteros, no tienen orificios como los otros. Si no quieren usar estos esténciles, tenemos la otra opción de los tres modelitos. Tenemos muchos más pero yo traje tres para mostrarles que son de la línea de los esténciles convencionales que también se utilizan de la misma manera. Bien, en este caso yo les quiero mostrar este esténcil de la línea Premium de Mil Artes porque ya viene con todo el diseño completo. Y lo que vamos a hacer cuando ustedes tienen forrada la torta, yo les voy a mostrar sobre esta pasta americana de decor que fue la que utilicé para forrar las tres tortas de este modelo, lo que vamos a hacer es apoyar el esténcil y no le vamos a poner manteca vegetal para que se adhiera. Si quieren adherirlo a la torta, únicamente le van a poner un poquito de manteca vegetal en lo que serían los bordes. Si, miren, vamos a pincelar un poquitito acá la pasta y solamente vamos a pegar aquí en el borde para que no se mueva. Pueden usar también estos bordes que son más largos. Pueden usar en cualquier sector donde ustedes no tengan el diseño, pueden poner un poquito de manteca vegetal para que se pegue. Si, recuerden que esta manteca vegetal luego se va a reabsorber porque es uno de los ingredientes de la pasta americana, de la pasta para cubrir tortas. Así que no va a haber problema por ese brillo que a lo mejor les queda. Una vez que tenemos, fíjense, el esténcil que no se mueve, vamos a utilizar para este trabajo un glacé que no está a punto medio como el que habitualmente utilizamos con los esténciles convencionales, sino que tiene un punto un poquitito más fluido. En este caso, lo que vamos a hacer con este glacé negro, vamos a cubrir todo el diseño. Acá, todas las partecitas que ustedes ven blancas tienen que quedar cubiertas. Es poca la cantidad de glacé, pero sí tengan el cuidado y tómense el tiempo que ustedes necesiten para cubrir absolutamente todo el diseño. Una vez que tenemos todo el diseño cubierto, vamos a utilizar una de estas espátulas en color rosa, que son espátulas especiales para retirar el glacé de la línea de Mil Artes. Y siempre la vamos a ubicar a 45 grados en referencia a la superficie de trabajo. Lo que yo necesito es quitar ese excedente de glacé. Vamos a pasarlo una vez. Vamos a limpiarla. Yo acá tengo otra para utilizar. Y vamos a terminar de sacar este glacé que obviamente lo vamos a recuperar. Lo que estoy haciendo ahora, hacia un lado o hacia el otro, es exactamente lo mismo. Es retirar para que quede estampado el diseño. Una vez que tenemos el glacé, voy a levantar aquí. Y les voy a mostrar cómo quedó este diseño, como si lo hubiéramos dibujado a mano alzada. Pero nos quedó perfecto. ¿Con qué vamos a pintar este boceto? Vamos a utilizar colorante dorado y colorante rojo en polvo. Preferí utilizar estos colorantes para poder diluirlos con un poquitito de alcohol fino. Acuérdense que siempre tiene que ser de grado alimenticio. Cuanto menos cantidad de alcohol ustedes pongan en este diseño, más rápido se va a evaporar y se va a secar mucho más rápido sobre la torta. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que se seca muy rápido. ¿Y qué es lo malo para los que a lo mejor le tienen un poquito de miedo? Es que una vez que pasó el pincel, va a quedar marcada la pincelada. Entonces, en ese caso, si ustedes prefieren, lo que pueden hacer es utilizar el colorante en pasta diluido con agua, que les va a dar un poquito más de tiempo a acomodar el color. Fíjense, vamos a utilizar entonces estos colores, pueden usarlos así bien plenos. Yo elegí el color blanco, el rojo y el dorado para realizar esta pintura. Pueden hacerlo con los colores bien firmes o si no, pueden hacerlos tipo acuarelas. Vamos a darle unos toquecitos en colorante rojo. ¡Hermoso ese trabajo! ¿No parece que lo hubiera dibujado? Sí, sí. ¡Qué artista! ¡Qué hermoso! ¡Buen diseño! Muy bueno. Mirá, y acá le vamos a dar un detallecito, por ejemplo, en color dorado. Para darle glamour. Un poco de glamour. Divino. Acá pueden elegir la combinación que ustedes quieran, ¿sí? Yo simplemente les estoy mostrando. Es como ir rellenando. Vas pintando. Mirá, acá por ejemplo podemos hacer el pantalón en dorado. ¿Te pondrías un pantalón dorado, Marce? Yo creo que no. No. Yo creo que no. Pero ahí le queda hermoso. Acá queda divino. Queda muy bueno. Muy bueno. Todo lo que no se atrevan a usar lo pueden acá volcar en la torta. Lo pueden incorporar en la torta. Bueno, buenísimo. Bien, mientras seguís pintando nos vamos a una pausita y ya continuamos. Dale. Línea de pastas décor. Americana, pasta de goma, pasta para flores. Pastas décor. Decora en tus momentos. Milartes Stencils. Gran variedad de diseños y medidas. Aptos para pintura decorativa y repostería. Cortantes Cairo. Con más de 30 años en la fabricación de cortantes de metal para decoración de tortas, repostería, porcelana fría y gastronomía. Te invitamos a descargar la aplicación de Expo Hobbies. Seguí todo nuestro contenido. Podés descargarla desde Play Store o Apple Store. Bueno, estamos de regreso con algunas cositas más de esta torta de moda. Viste que tenemos tres pisos con muchos detalles. Te voy a contar. En el último piso lo que hicimos simplemente fue estirar los restos de la pasta negra, la pasta que usamos para la bota. Que es pasta de goma. Y la pasta roja que voy a usar ahora para mostrarles unos corazones. Cortamos unas tiritas y las pegamos. Buenísimo. Simple, simple. Y te voy a mostrar, Marcia, les voy a mostrar a todos ustedes los corazones que tenemos en el lateral del piso superior. Que es un detalle. Ahí pueden poner el nombre de la homenajeada, alguna inscripción. Yo puse un numerito simbólico. También. Entonces, vamos a utilizar para esos corazones. Si quieren estirarlos bien, bien finitos, les recomiendo la pasta de goma que ya viene en color rojo. Este rojo divino, bien intenso de decor. Y si no, pueden hacerlo también con la pasta americana. También, sí, sí, porque ya tiene un poco de CMC y que sostiene bien, que es lo que necesita. Y aparte, como van pegados sobre el lateral de la torta, no habría ningún tipo de problema. Cualquiera de las dos pastas estaría bien. Les voy a mostrar primero el corazoncito que tiene como si fuera un enrejadito. Lo vamos a estirar a ojo. Si quieren pueden utilizar las mismas varillitas que utilizamos para la bota. Y con una regla o con alguna herramienta lisa, puede ser con el borde de un cornet también. Lo que voy a hacer es marcar primero líneas paralelas a la misma distancia. Voy a girar esa pasta y voy a volver a marcar ahí a la misma distancia para que me quede el cuadriculado. Fácil esto. Buenísimo. Una textura súper fácil. Súper fácil. Y ahora tengo acá, mirá Marce, estos cortantes de cortantes Cairo, que son estos corazones con borde de zigzag, que vienen en muchos tamaños. Yo utilicé el más grande para cortar un corazoncito en blanco, que ahora lo vamos a pintar en dorado. Y el otro, el que le sigue, para hacer el corazón que tenemos ahí acolchonadito. Viste que te da la textura. Como un capitoné. Como un capitoné, exactamente. Vamos a retirar, fíjense que queda el bordecito ahí, bien, bien parejito. Pueden cortar la cantidad de corazones que ustedes quieran, obviamente. Si quieren llenar la torta de corazones, también puede ser. Pueden hacer cookies, con el más grande, es un tamaño ideal para las cookies. Mirá, acá vamos a dejar entonces, lo voy a apoyar acá sobre una servilletita de papel. Y con el mismo colorante dorado que utilizamos para pintar el diseño, ¿sí? Vamos a pintar este corazón. Acuérdense que siempre que pintan, cuanto menos cantidad de alcohol, insisto, le ponen a lo que sería el colorante en polvo, mejor poder cubritivo va a tener. Claro, trabajan menos. De una vez, lo pintan. Exactamente. Pintamos ahí y también vamos a pintar acá un poquitito el lateral, porque viste que los laterales se ven los bordes siempre. Bueno, mientras terminás con estos detalles, voy a leer la lista de materiales para esta torta. Y vamos a necesitar 3 tortas redondas, pasta americana blanca décor, cortante de bota de cortante Skyro, pasta de goma roja y negra décor, varillas de 1 centímetro, pegamento comestible, 15 centímetros de alambre blanco grueso, stencil de moda Mil Artes Linean Premium, glase negro semifluido, espátula rosa de Mil Artes, manteca vegetal, pinceles, colorante rojo y dorado en polvo, alcohol fino, grado alimenticio, cortantes de corazón zigzag de cortante Skyro y herramientas básicas para decorar. Bueno, hermoso el trabajo. ¿Te gustó? Me encantó. Aparte, es para adaptar. Podemos hacer para mujeres, para chicas, vas usando una paleta de colores, en este caso usaste dorado, rojo y negro y blanco. Y eso lo fuiste haciendo en todos los laterales y en todas las tortas. Me encantó la torta. Y Miriam, ¿cómo hace la gente si quiere comunicarse con vos? ¿Dónde te encuentra? Me pueden buscar en mi página web www.miriammollo.com.ar y ahí tienen todos los links para seguirme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Así que los espero a todos. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Te esperamos la próxima. Nos vemos. Gracias a ustedes por seguirnos siempre. Agradezco también la indumentaria de Jafa. Y nos vemos la próxima acá en Espo Joby TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!